¿Qué onda chavos? Soy Karol, este es el Backstage del LTC. En el LTC estamos evolucionando y como tu opinión es importante, te invitamos a que ingreses a la página de Facebook y nos llenes una pequeña encuesta. Te recordamos que ahora también tenemos cuenta de Instagram, nos puedes seguir en Twitter o en Facebook. Bueno, le recordamos que las fechas de inducción ya están llegando a su fin, así que si no se han asignado, pueden llamar al 24262626 y la extensión del laboratorio es el 2682. Y si no, pues bajen con los chavos de la y ahí se pueden inscribir con ellos. Y entre otras noticias, prepárate para un día lleno de actividades este 10 de septiembre. Hace que tu voz cuente. Interactúa en nuestras redes sociales. Yo soy Karol y esto fue el Backstage del LTC.